Pillar al Antónico 1, sábado a las 9, no es fácil. Los trabajadores de la zona de Águilas, el señor David, subcasting Águilas, uno de los mejores grupos que hay en toda la zona de Murcia y Almería, después de Ricky Martin, aquí tenemos. Bueno, aquí le hago entrega de los que van a sacar las doradas. Esto lo van a sacar de dando. Mañana hablaremos más. Bueno, chavales, aquí tenemos subcasting Águilas, Antonio y David, en el duro trabajo de la salida. Todo esto lleva bastante faena y preparación. Está en el 14, que es el 41 y ya está, como no hay más. No valen ni morena, ni conguiro, ni mantas. Y las ruedas tampoco valen descalificados. Y se empieza a las 7, hay bastantes que han dicho que acabemos a las 8, porque venís de fuera, venís de muy lejos, queréis estar un ratillo más. Ahora es, si lo veis todos para terminar, a las 8. El problema del que hayáis dicho, lo de la hora, es que hay que sumar el cambio de hora. Sí, pues por eso. Por eso, como hay otros que vienen de muy lejos, han dicho, mira, por pasar un ratito más por la mañana, son 14 horas. Entonces, ¿qué, lo dejamos a las 7 o a las 8? A las 8. Bueno, aquí estamos con los componentes de la pieza de mi vida. Aquí estamos, a dar caña. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo ves? ¿Sensaciones? A tope, a tope. Sé yo que algo sale seguro y bueno. María, la ganadora de la semana pasada. ¿Cómo? ¿Sensaciones? Muy buenas. ¿Sí? Esperemos sacar algo bueno. Sí, la dorada esa que. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos un nuevo. Este nuevo, pero máquina, total. Aquí solo aceptamos number one. Este es el niño secreto, el niño secreto. El niño secreto ha salido. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ves el día? A tope. ¿Sí? Va a dejar el escudo, ¿no? Va a quedarte primero, ¿no? El número 2. Va con el número 2. Va con el número 2. Y eso ya es mucho ya, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el número 2. Este es el vicepresidente. No, el viejo no. Hay más viejos que yo, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? ¿Cómo, sensaciones? Yo creo que voy a ganar. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Está fuerte. Está fuerte, está fuerte. ¿Qué o no? Que ya llevo todas las semanas soñando que voy a ganar. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Esto me voy a tocar el mismo. Preparaos pa' liarlo hasta noche. Preparaos pa' liarlo hasta noche. Muy bien. Esa es la actitud. La actitud de la pieza de mi vida. Y aquí tenemos Mr. Gintón. Ahí está. Esta noche vamos a darlo todo. Y mañana por la mañana, ¿eh o no? Me he traído aquí al chiquillo, al niño de Sanís de Pozzo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Eh? Mil euros. ¡Toma! Ahí está. Oye, oye, oye. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Vamos a darlo todo. Bueno, chavales. Aquí estamos en el concurso de Águilas y vamos a ver qué tal será la cosa. Bueno, compañeros. Pues aquí estamos. En el concurso de Subcasting Águilas. La pieza de mi vida. Hemos venido hoy aquí al concurso de nuestro amigo David y Antoñico. Y nada, vamos a ver qué tal se da la jornada de pesca. Y la verdad es que está el mar espectacular. Hay algo de mar de fondo, pero bueno, tampoco es excesivo. Y nada, aquí tenemos ya las cañas plantadas. Y nada, vamos a utilizar. En el fondo hay bastante roca. Entonces arrastrar puede causar enganches. Entonces vamos a utilizar este tipo de bajo. Que la verdad es que en sitios de piedra me dan bastante buen resultado. Mira, como veis, utilizamos plomo 130 bike clip. Y ahora veréis cómo lo pongo yo. Bueno, hay muchas maneras, pero yo lo pongo así y ahora que me da bastante bien. Para no tener que arrastrar. Y mirad, este es mi montaje. Como veis, ahí está un poquito ahora. Y nada, como veis, está enganchado a la vida. Y cuando tira el pescado, veis, ahí, es completamente corredizo. El bike clip, ¿qué es? Para cuando caiga en el fondo, se suelta y no hace falta estirar para dejar la línea recta, ¿vale? Entonces, pues yo lo utilizo así y así donde caiga y se queda. No hace falta ni tocar el plomo. Y nada, veremos a ver qué tal se nos da la jornada. Mira, con total también, ¿verdad? Yo espero. Y la he visto, la he visto. 1, 9, 5, 5. Espérate. Es para con el Lillo, ¿no? Sí. Javier. Javier. Vale, sí. ¿Piezas mayor? 1, 9, 5, 5. 1, 9, 5, 5. ¿De dónde deja caer? Es de la coche. 1, 9, 5, 5. 2, 3, 9, 5. Espera, espera, que tiene más. Eso también lo da. 9, 3, 5. Y esto ya lo ha hecho. 1, 9, 9, 7. A ver, este no se sienta. 1, 2, 6, 9. A ver, Paco. 2, 6, 9, 0. No, 20 gramos le falta. Le falta muy comido, ¿eh? 2, 6, 9, 5. ¿Algo más? No, 2, 6, 9, 5, ¿vale? Coge la heladora y los dos salgo. Diego, espérate, no vaya a ser que... ¿Cómo que salga esto solo? Que está muy corto, ¿eh? Por los dudosos, pibes. Los dudosos... A cuadrar, un dorado. Es que está... 200 ya. Los 20 gramos, que yo... Yo 20 gramos. Y a los pesables. Ya te damos... ¿Echaste la foto con la dorada? ¿Te la cae? ¿La nevera? Sí, tienes que hacerte una foto con la dorada. Tírala, por la resta. Ahí. Dorada, autóctona de aquí. Sí. Investiga si quieres, ¿sabe? Siguiente. 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 Y el pescado. Siguiente. 6,50 más 120 ¿Ya está? Fotito, coge te la para echar una fotito 120 ¿Qué hacía? Unos soplíos Cuidado con los youtubers ¿Cómo se llama usted? Si no te conocemos El tomate Desde Tarifa hasta aquí Lanzándome baladas de allí No pienses con eso, Ricardo Un youtuber como tú Tengo mi derecho a pesar el pescado Ante la duda, sí ¿El mismo? Oh, 220 Madre mía, Ricardo, morallero Sube la suela 460 ¿Has pillado un pescado? He pillado uno ¿A quién has fundido? ¿Foto? ¿Tienes fundido? ¿Tiene la foto? Sigo, siguiente Yo estoy asistiendo no, no hay ch zehn agua Alguien me va a pegar ¿Fuelga por las fiestas? Yo soy de espectador Vas a ver Tu has venido para las fiestas como yo Claro Yo he venido por los pasteles El pargo pesa más, creo ¿Ha atarado? Sí 6,9 ¿Está junto? ¿Está junto? Sí ¿Entra, entra, entra? Sí, 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 es para la foto ¡Qué bonica vista! ¡Está en campo! ¡Bien! 7,3 7,5 La primera Ese no lo da Está de 7,30 Ese tampoco lo da 2,30 2,50 2,50 ¡Ey! Quítale el agua Los plomos del agua ¿Está el detector de metales? 9,55 total, ¿vale? Échete la fotito ¿Cómo sabes tú de hembra, eh? ¿Ah? ¿De hembra? ¿Cómo sabís? ¡Tara, tara! ¡Siguiente, siguiente! Espera un poquito el agua No te preocupes Si lo vas talando Si lo vas talando No, no, no Es que no tiene un poco Echa el agua ahí Un momentito Vale, vale, vale Ya, pues ya Ya, pues ya Vá a crecer el árbol Más pescado Más pescado Más pescado Alguien más Miren por allí ¿Sí, no? Vale De momento Los pelos, eh Los pelos Larguero La pieza mayor ¿Te has ajustado a Ricardo, tú, guardo? ¡Bien! ¡Ahora sí! 2-0 ¡Qué bonita, tío! Ese también entra Tiene 3 que entra Ahora lo otro Vamos a mirar ¿Está dudoso? No, no, es fácil Tiene que dar 3-100 Tiene que dar 3-100 No llega, le falta 70 gramos 70 Saca el otro, Dani Tampoco, el sargo, ni una vez Hay un par de sargos No, 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 es tortería Tortería 2-850 Tres piezas Dani, eh... Ponte la foto Foto Monge Ponte con él Qué bonita, tío Y eso que no quiero traer a mi amigo a pescar Mira, mira que lo lía Ya no venís más Digo que no venís más Está diferente Tú ni me saludas Ya sabemos Sí, sí Le damos la cintia Es pescado ¿Qué le dices? ¿Alguien más? Dani, saca el tuyo Espera, espera, que hay un poco a por la nevera Dani, es pescado, ¿está? Espérate, va a ratito Bueno, señores, aquí estamos en otro concurso fantástico, aquí de los amigos de Águilas. Y nada, no ha habido suerte hoy, pero esperemos en el siguiente, que el día 5, que hay más suerte. Venga, un saludo a todos y buena pesca. Normalmente los mismos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.